Sonic, algo terrible está pasando. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No lo sé. Es como si hubiese algo en el cielo succionando la vida del mundo. Plantas, animales, hasta el aire parece frío y muerto. Ok, manténganse salvo allá abajo. Averiguaré qué es lo que está pasando e intentaré detenerlo. ¡Muévete o piérdete, cono de nieve! La última vez que nos vimos, tú arruinaste mis uñas. ¡Ahora me las tengo que volver a arreglar! ¡Oh cielos! ¿Es en serio? De verdad lo lamento. ¡Oh! Bueno, en ese caso... ¡Oh no! Lo que quise decir es que lamento que no tengas nada mejor que hacer con tu vida. ¡Oh! ¡Vas a pagar por eso! En cuanto sé que lo es malte.